Hola a todos, un maravilloso, feliz y bendecido día. Quería aprovechar este momentito donde no está lloviendo, en este día con un poquitico de sol, para saludarlos, desearles todo mi amor, mandárselos, enviárselos, y fuera de eso recordarles que ahora empieza diciembre. Un mes de diversión, un mes de pensar cosas un poco más light, pero un mes también para planear lo que nos depara la vida. Recuerden que vamos a empezar con Gabriel Guerrero, un taller de cuatro sesiones, que comienza el 26 de diciembre, hablando acerca de cómo ganar el juego de la vida. Tú puedes seguir teniendo la vida que tienes, o mejorarla muchísimo más, y tener en tu vida todo aquello que tú quieres. Tú te lo mereces, por eso este taller está diseñado para ti. Recuerda, puedes llamarnos y tendremos juntos cuatro sesiones maravillosas para disfrutar la vida. Un beso muy grande, portense felices, muchachos. Un beso muy grande, portense feliz, bendecida, próspera, muy especial y maravillosa vida. Que estemos todos viviendo con este niño interior, en esta felicidad de la Navidad, de poder disfrutar la vida, de gozarnos las cosas que la vida nos ponga, de disfrutar cada minuto y cada instante que vamos teniendo para poder disfrutar. Que nuestra vida se llene de luz, se llene de esperanza y de armonía para poder manejar nuestra historia. Es bueno que puedas entender, hoy que vamos a hallarte el poder de la intención, Leonor Hernández hace una pregunta, dentro de un rato yo se la voy a contestar, porque es muy importante que lo pueda entender. Voy a empezar saludando como todos los días, porque me parece maravilloso que la gente pueda darles rendir un homenaje, saludando la Marta Ayarza Goitia, muy buenas tardes desde Pasadena, Texas, Marta Lucía Carmona Arias desde Pereira, Claumar desde Ricaute, Cundinamarca, mil gracias. Diana Nibia, un abrazo grande. Laricel Cruz, muchas gracias. Kai Juega, muchas, muchas gracias por estar aquí. Vene Ordo, mil y mil gracias. Marta Lucía Carmona, muchas gracias por acompañarnos. Karina Castro, mil y mil gracias, me encanta que piensen eso, de enfocarse en algo positivo desde México. Mil gracias en Cárdena Nejos, desde Murcia, una linda noche, con mucha intención, me parece muy bien que estén con mucha intención el día de hoy. Antonia Zubia, mil y mil gracias, dice lluvioso el día. Gracias a Dios aquí todavía no ha llovido, pero hay que disfrutar a veces también los días de lluvia. Liliana Quintero, muchas, muchas gracias. Un abrazo para ti y a toda la gente de Neiva Huila. Basilia Hernández desde Filadelfia, Rosa María López desde Tampico, México. Sandra Milens Niño, muy buenas, muchas gracias por sus palabras. Gracias por ese deseo de una feliz Navidad y un feliz año. Y que Dios nos prospere a todos, mil y mil gracias. Sandra Milens Niño, dice salud para su familia, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Carolina Luna, desde Catepec, Estado de México. Dice, soy número 9 y tengo facilidad para platicar con muchas personas, pero a veces siento que no encajo en este mundo. Acuérdense que el 9 es el otro extraterrestre de la numerología, así que es totalmente normal que a veces sienta que no encaja. Nida del Carmen Enríquez, mil y mil gracias. María Ortega desde Chile, Leonor Hernández. Tú tienes una pregunta. Dice que van a operar a tu hijo de una cranioplastia. Mi intención es que todo salga a ver, cómo manifestarlo. Hoy te voy a enseñar algunos pasos para eso, para que tú puedas darte cuenta, pero lo más importante de todo es que cierres tus ojos y veas un resultado feliz y positivo. Ponlo en manos de Dios, es el mejor cirujano que hay y así las cosas van a fluir mejor para ti. Diana Maldonado, mil y mil gracias. Doris Nerlamos, muchas gracias. Desde Alicante, España, una linda noche. Angélica Romero, desde Acarigua, Venezuela. Un abrazo, Aurora G., muchas gracias. Ana Mercedes Guzmán, mil y mil gracias. Gracias por ese saludo especial para mi nietecita. Hoy se fue para su apartamento, entonces hoy estoy huérfana de nieta. Eso da duelo increíblemente. Graciela Méndez, mil y mil gracias. Gracias desde Tlalde, Pantla, de base Estado de México. Todavía no he podido, qué cosa. Rosa Díaz, mil y mil gracias. Gracias por los mensajes que dice que le sirvieron para poder recuperarse. Gracias, que Dios te bendiga, Rosa. Qué bueno que Dios haya estado contigo desde Argentina. Mil gracias, Rosa Díaz. Gracias por esas felicitaciones para el nacimiento de mi nieta, Liliana Galarza, desde Iquique, que debe ser Chile. Muchas gracias. Muy amable, Ivon Arias, desde Tianguistenco, Estado de México. Ese nuevo para mí no lo conocía. Mil y mil gracias por estar aquí. Y, Ivon Arias, me preguntas qué hacer para la abundancia y cuándo haces el chat de numerología. En estos días tenemos también de numerología, porque vamos a hablar de las cosas de fin de año y todo eso. Entonces, es bueno para nosotros. Betty Glamour, muchas, muchas gracias por tus palabras. Dios te bendiga. Joana Díaz, desde la ciudad de Laguna. Un abrazo muy grande. Marbella Hidalgo. Gracias por esas productivas y encantadoras tardes. Gracias, una venezolana desde Nuevo León, México, Michelle Davia. Mil gracias. Dice, si alguien me quiere ayudar, que hay muchas secuelas por el COVID. Tengo que tomar medicamentos que el seguro no ocurre. Y agradezco. Michelle, escríbenos. Escríbeme a mi teléfono. Yo miro cómo puedo ayudarte. Te agradecería. Comunícate con nosotros y yo miro la posibilidad de cómo te puedo ayudar y cómo puedo decirle a la gente para que te ayude. No sé dónde vives tú. Si quieres, escríbenos y dinos dónde vives para yo poderle. Hay una red de apoyo. Siempre tenemos una red de apoyo que nos ayuda. Gracias a Dios. Rosa Flores, desde Hidalgo, México. Mil y mi gracias. Gina Bautista, gracias. Vane Ordo, muchas gracias. Dice, quisiera preguntarle qué tan bueno es hacerse, tatuajes para un ser, honrar a un ser parecido. Los tatuajes los hace la gente normalmente para sentirse viva. Esa es la realidad. Entonces, es importante que lo entiendas. Como una, pues, en algunas culturas se utilizaba para grabar la piel, para hacer recordatorios. Yo creo que los que se aman se llevan en el alma, pero pues cada quien tiene su manera de pensar y es válido y es respetable. María Marrique, desde Bogotá, Rosa Flores, dice que su hijo es un 7 y estudia fisioterapia. Si los 7 vienen a servirle a la humanidad, sí que está perfecto, no hay ningún problema en ese sentido. Si le gusta, si lo disfruta, los masajes, la parte quiropráctica es más de un 4 o un 8, pero un 7 siempre viene a servirle a la humanidad. Entonces, es importante entenderlo. Belkis Ferrer, desde La Gran Manzana, un abrazo. Sandra Lozoño, desde Río Negro, Antioquia. Luz Jenny, salud y belleza, buenas tardes. Fernanda Valle, muy buenas tardes. Desde Gripa. Háganme el favor y según para que hoy todas las gripas son COVID, hay que cuidarse porque realmente están dando muy duros, están complicándose mucho. Entonces, háganme el favor de cuidarse, señorita. Margarita Miranda, gracias por tus palabras. Yo no tengo tanto frío, gracias a Dios, pero ella está en Denver, entonces debe estar helada. Así que abríguese muy bien y reciba nuestros abrazos calurosos. Isabel Vidal, desde Caracas, Venezuela, Salad Liliana Mantilla, dice, su hija cumple el 23 de enero, 6 y 2 son 8, es un número 9, para que sepas. Lorena Díaz, acuérdense que ya deben sacar sus números, es sumar el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el año completo de nacimiento y reducirlo a un solo dígito. Lorena Díaz, un abrazo grande para ti. Gracias por esas bendiciones, igual para ti, Lumila Hinojosa. Gracias desde Bolivia, Lorena Díaz, desde Leganés. Un abrazo, mi Lorena, la quiero mucho. Pórtese muy feliz, la quiero mucho y la recuerdo mucho. Hágame el favor, recibo un abrazo gigantesco y espero que le esté yendo muy bien en su negocio en esta Navidad. Marcela Mejía, desde, dice, hoy acompañándolos del Ángel Natimitas. Ah, muy bueno, muchas gracias que el Ángel también nos esté acompañando. Adriana Garcés, yo siempre le pido y le pido al universo y nada, hoy vas a ver por qué. Qué bueno. Johanna Díaz, bendiciones, dice, pregunta, al usar los códigos sagrados, se dice el número completo, dígito por dígito. No sirve decir los números completos. Hay que trabajar con cada número. La vibración de cada número es diferente y el orden en que están es diferente. Si ustedes miran, cuando yo traigo códigos sagrados, hay un código sagrado que se llama Milagros del Universo, para pedirle milagros al universo, que es el 545. Uno lo pide de esa manera. No puedes decir completo porque no funciona. Lo que funciona aquí es la vibración de cada número. Entonces, siempre se debe ser uno por uno. Así sean muchos números, se debe trabajar uno por uno. Brasilia Vallejo, muchas gracias por ese feliz fin de semana. Mil y mil gracias por esos saludos y abrazos de luz y de amor, igual para ti. Genivera Hernández, desde Venezuela, un abrazo grande. María Lourdes Ocarrás, desde Caracas. Juanita Zamora, bendiciones. Eva Martínez, mil y mil gracias. Mi chico de Taxco, acuérdense que vamos a hablar de regalos la otra semana. Eduardo, así que lo voy a contactar para que hablemos mucho de por qué la importancia de regalar una joya, qué significa, por qué el trabajar con la plata, qué hay allí. Entonces, hágame el favor y se va preparando. María Gilma Oyola, un abrazo grande. Gerardi Castro, qué bueno que te estés preparando para ese dos mil veintitrés. Alba Florian, mil y mil gracias. Cindy Noreña, muchas gracias. Ana Raudales, Jimena Dimas. Patty Segovia, desde Tecamán, México. Cindy Noreña, mil y mil gracias por tus palabras. Qué responsabilidad con eso que dices. Ana Raudales. Janet Carro, muy buenas tardes. Ana García. María García, desde España, una linda noche. Ángela María Hoyos, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Me hubiera encantado ir a Medellín este fin de año, pero estamos con nieta nueva y no puede viajar todavía, así que nos tocó Bogotá en este fin de año. Dalgis Ramos, un abrazo muy grande desde Cuba. Qué lindo, Cuba. Yo a Cuba lo quiero mucho. Lo quiero mucho conociendo la realidad cubana y habiendo vivido dos meses y medio allá cuando mi marido estaba en su tratamiento. Bendigo a toda la gente de Cuba y te bendigo, Dalgis, por estar ahí. Jenny Toro, desde Medellín. Un abrazo muy grande. Milena Ramos, muchas gracias. Evelyn Milagros, desde Lina, Perú. María Nela Flores, desde Perú. Auxiliadora Fernández, gracias por esos deseos de Navidad. Darice Cruz, dice Doife, qué bueno. Flor Mayerli Burgos, muchas gracias. Desde el hermoso Llano del Casanare, qué linda. Ahora mi sobrino vive allá, está viviendo en Villavicencio. Acaba de montar un negocio allá, así que algún día les mostraré porque él es médico y está metido en toda la parte de nutrición y me parece hermoso, así que algún día me lo robaré de llano para traerlo a esto. Lina Valencia, un gran abrazo. Estela Guarín, un abrazo desde España, una linda noche. Muchas gracias, Margarita Miranda, me encanta el rojo. Es de los colores que más me gusta. Entonces, hoy había que vestirse de rojo y negro y íbamos a negociar y nos fue muy bien, gracias a Dios. Marta Ayarza Goitía, desde Pasadena, Texas, un abrazo y gracias por ese Marisita. Ana María Valera, buenas. Marta Trujillo, desde Manizales, Adriana Garcés. Dice, quiero prender a pedirle al universo y siempre que lo hago no pasa nada. También le digo que soy número tres. ¿Qué me puedes decir al respecto? Por Dios, es la mujer con más suerte en la vida. A veces uno va para el cielo y va llorando. Usted es la única que tiene una misión de ser feliz y se queja de la vida. Además, está en su año uno, así que aproveche. Natalia Gámez, un abrazo para ti también y para la gente de New Jersey. Sari, de Feliz Navidad, mil gracias. Diana Nibia, un abrazo fraterno. Kari, un abrazo grande, mi Kari Legaspi. Una linda tarde para ti, Mariselle Cruz. Gracias por este momento. Deme una palabra. La dice él, todas las palabras que doy, las doy para cada uno de ustedes. Así que hoy tienes una palabra y es, tú tienes el poder dentro de ti para traer a tu vida lo que quieras. Ponte las pilas. Kai Juega, buenas tardes, mil gracias. Maris Cuyo, un abrazo. Dice, quería saber si leíste el libro de Hedges, la mujer que ganaba todos los concursos. Todavía no lo he leído, lo anoté. Te lo juro que lo anoté. Tú te diste cuenta ese día, lo anoté. Lo que pasa es que ustedes no se imaginan. Yo tengo miles de millones de papelitos. Entonces, no leí, no sé cómo se llama el libro. Simple anoté, simplemente anoté el nombre de ella, pero no sé cómo se llama el libro. Entonces, si lo tienes, me puedes decir cómo se llama para yo poder buscarlo. Nayib Sedan, buenas tardes desde Miami y a ti. Evelia Holguín, desde México, gracias. Mirta Pérez, un abrazo grande. Ana María Valero, desde Mallorca, una linda noche. María Kila Luisa, gracias. Para ti desde Quito, mi lindo Ecuador. Es lindo mi Ecuador, de verdad. María Idalí Cerna, mil y mil gracias. Desde mi Cali, hermoso. Esa es mi ciudad. Así que me haces el favor y la abrazas durísimo en mi nombre. Mirice, un abrazo muy grande. Susana Barraza, muy abrazo grande. Teresa Vélez, desde Los Yungos, La Paz, Bolivia. Delia Esperanza, Cardona Ventacur. Gratitud también para ti. Lady Cano, saludos. María García. Dice, mi hermana murió en mi cumpleaños. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Quiere decir que tal vez te regalo una oportunidad para que cuando cumples años nunca te olvides de ella. Entonces, es simplemente eso. Mira la parte positiva de la historia y simplemente mira que ya quiero quedarse contigo en el día de tu cumpleaños. Anilet Coque Salgado, desde Valencia, España. Una linda noche. Ana Raudales, desde Londres. Una linda noche para ti. Laura Ríos, desde Rioja, España. Alejandra María Sepúlveda, desde Medellín. Mario Peña, mil y mil gracias por tus palabras. Jessica Arechiga, mil gracias. Dios te bendiga, desde México también. Evelyn, mil y mil gracias. Mario Alexis Martínez, desde Guadalajara. Un abrazo grande. Yelit Sepulgarito, desde Suiza. Edelmira Pinto, mil y mil gracias. Dice, señora Mari, quisiera saber si va a hacer otro programa de astrología en enero. Porque hay mucha gente que salimos esa semana y no podemos ir. Acuérdese que va a ser por online. Es decir, vamos a estar conectados a través de Zoom. Vamos a estar conectados a través de videollamadas de WhatsApp, de StreamYard, de muchas cosas. Así que si estás en otra parte y te puedes conectar, podrías hacerlo. En enero no lo hacemos. Es nuestro regalo de Navidad y por eso lo hacemos ahí. Gracias, Mario Alexis, por tus palabras. De Fortnite Pro, desde Londres. Un abrazo grande. Leidy Cano, desde Medellín. Yvonne Alvarado, gracias. Desde Costa Rica, de la Cruz Campos Norma. Desde Zacatecas, México. Silvia Echechuri. Desde la ciudad de la costa Uruguay. Gracias. Dice, con unos días hermosos. Sí, claro. Los que están en verano nos envidian a los que estamos en invierno. Colombia no tiene estaciones, pero vive casi un invierno duro a veces. Y estos días han sido muy fríos realmente. Miriam Flor Cedeño. Que Dios te guarde a ti. Gemma Rendón, mil gracias, desde Honduras. Anita Bonita, desde Guanajuato. Gina Bautista. Jamel Belcomari, muchas gracias. Desde Asturias, España. Un abrazo grande para ti. Mari Jiménez, desde Ecuador. Mirta Encima, desde Corrientes, Argentina. Juanda, desde Estados Unidos. Yolanda Ríos, gracias. Alcira, desde Londres, de Fortnite Pro. Sandra Liliana Mantilla. Jenny Patricia Parejo. Ya son las y veinticinco. Ya no puedo saludar más. Me van a echar a mí por haber saludado cinco minutos más, según Gabriel Guerrero. Pero no podía dejar. Yo quisiera a todos, de verdad, poderlos reconocer. Poderles dar las gracias por acompañarme, por estar aquí, por ponerme un dedito arriba, por poner un corazoncito, por mandarme una palabra, por poner un comentario. O simplemente por compartirnos a otras personas, por mandar mi link a otra gente, por recomendarnos a otros. Y algunos de ustedes ponen la campanita para que suene cuando se suscriben con nosotros. De verdad, mil y mil gracias a cada uno de ustedes, por acompañarnos y por estar aquí. Gracias por ayudarme a mí a crecer. Créanme que para trabajar los temas tengo que pensar todos los días qué temas voy a hacer esta vez. Y obviamente eso me implica sentarme, estudiar, ponerme juiciosa para que la historia funcione. Como vamos a hablar del poder de la intención, yo voy a recomendarles un libro que a mí me parece que es un excelente libro para que ustedes puedan empezar a trabajar. Y el libro se llama El Poder de la Intención, de Dyer, Wayne Dyer, él lo que habla es de cómo aprender a usar nuestra intención para construir una vida plena y feliz. Y cuando uno comienza el libro de Dyer, es muy especial porque tiene una frase de Carlos Castaneda. A mí Castaneda me encanta. La gente no lee a Carlos Castaneda o Castaneda, dicen algunos Castaneda, algunos Castaneda, porque dicen que es muy brujil, muy esotérico. Pero la realidad de la historia es que es un hombre maravilloso para despertar conciencia. Y voy a leerles textualmente la frase porque es importante y dice, Hay en el universo una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los llamanes llaman propósito. Y es absolutamente todo lo que existe en el cosmos. Está ligado al propósito y por vínculo a la conexión. Esa frase de Carlos Castaneda es totalmente real. Ana, muchas personas han empezado a trabajar en la parte de los, desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, la gente que entra en todo el mundo espiritual, la gente que se encarga de hacer investigación, pues ha estado trabajando esta parte de qué es realmente la intención. Entonces, ¿qué es tener el poder de la intención y cómo puede conseguir uno las cosas que realmente quiere? Yo voy a hacerles tres cuestionamientos. Y ustedes se van a preguntar si sí tengo intención o no la tengo. Una de las preguntas y de las cosas que hablaba Dyer cuando habla del poder de la intención es que dice que una persona que tiene el poder de la intención es una persona que tiene una actitud que dice nunca me voy a rendir, nunca me voy a rendir. Que tiene un sueño claro, una visión interna que le permite hacer esos sueños realidad. Eso es una persona que tiene una intención y lo más especial es que alguien que funciona de esa manera es alguien que normalmente es una persona que se convierte en un triunfador. ¿Por qué? Porque es una persona que es capaz de reconocer y aprovechar las oportunidades que se le van presentando. Yo soy una mujer que cree en el poder de la intención. Yo, nosotros en programación neurolingüística decimos que donde uno fija su atención se multiplica. Entonces, obviamente, si nosotros empezamos a trabajar esa historia, pues obviamente van a empezar a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Carlos Castaneda, que era un hombre que trabajaba desde el punto de vista de la magia, pero la magia real, no la magia de brujería, la magia real, dice que el propósito es la fuerza más grande que existe en el universo. Y que cuando los hechiceros llaman al propósito, él acude y él señala el camino de la realización. Por eso es que se dice que la gente que sabe hacer magia, un verdadero magia, consigue aquello que realmente se propone. La gente piensa que la magia tiene que ver con la brujería, tiene que ver con otras cosas. No, la magia es entender que hay una fuerza gigantesca en el universo que está ahí para trabajar para nosotros. Entonces, es súper importante entenderla. Cuando uno empieza a entender esto, pues obviamente empieza a vibrar de una manera diferente. Por eso es que tenemos que empezar a entender dónde estamos fijando nuestra atención, dónde realmente fijamos nuestros pensamientos. Una mamá preocupada por su hijo preguntaba ahora, ¿cómo hago para manifestar? Ponle el poder de la intención. Entonces, lo que tienes que entender es que si tú estás conectada con la fuente, si tú realmente estás visualizando el resultado final feliz y positivo, pues realmente eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, es súper importante entenderlo. En una época, creo que todavía está en internet. Yo en una época lo compré. Cuando vino Chopra por primera vez a Colombia, vendían algunos, en esa época eran cassettes, vendían algunos cassettes, y había uno que se llamaba ¿Cómo salir de la prisión del intelecto? Creo que está en YouTube. Lo pueden bajar, si no estoy mal, porque lo vi la vez pasado. Entonces, es importante entender que nosotros, él habla de algo maravilloso que dice que para poder entrar y salir de la prisión del intelecto, tendremos que entrar en un pedazo de nuestro ser que se llama la brecha. Y ahí donde está la intención, es un campo de energía que fluye de una forma invisible, que está fuera de lo que somos a través de nuestros hábitos, de nuestras conductas, de lo que hacemos todos los días. La intención está ahí desde antes de que seamos concebidos. Entonces, es importante entender eso y es importante empezar a entender que no está ni en nuestra inteligencia, ni en nuestra creatividad, dónde podemos hacer el poder de la intención para poder manifestar. Muchos de ustedes están haciendo sus propósitos del año entrante. Muchos de ustedes están trabajando para ver qué es lo que quieren. Y por eso es que yo voy a hacer el 26 y los tres semanas siguientes de enero. Voy a hacer la charla, el taller que se llama Cómo ganar el juego de la vida. Y lo importante de esta historia es comprender que cuando nosotros hablamos de esto, de manifestar, hablamos de que hay una dimensión de energía más amplia, más alta y más rápido, y que cualquier persona se puede conectar. ¿Ya? Lo más importante de esto es que en el universo todo lleva una intención intrínseca. Y es ahí donde nosotros tenemos que manejar esta historia. ¿Qué es lo que nos aleja de esto? Nos alejó una triste historia. Y es que empezamos a desconectarnos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, perdimos la fuente omnipresente, la conexión que tenemos, llámelo el maestro interior, llámelo divinidad, llámelo la fuerza del universo. Entonces, nosotros perdimos la capacidad de conectarnos. ¿Por qué? Por eso es que ustedes ven los animales, cualquier tipo de animal, jamás se desconectan de esa fuerza, del poder, de la intención. Por eso yo le decía la vez pasada, uno tiene que aprender a ser como un pájaro. Un pájaro se levanta y canta. El pájaro hace lo que tiene que hacer. El pájaro no se preocupa de cómo va a ocurrir, de qué manera. Entonces, en esto es exactamente igual. Los animales nunca ponen en entredicho la intención. Ellos saben que el universo se encargará de proveerle. ¿Qué nos pasó a nosotros? Se supone que nosotros tenemos un cerebro perfecto, pero desafortunadamente tenemos algo que nosotros llamamos el ego. Y eso realmente es lo que nos ha desconectado de la fuente. Por eso, antes de enseñarles a pedir, quiero que recuerden eso para que ustedes estén. Dyer dice que el ego está compuesto de seis elementos primarios que nos muestran cómo estamos actualmente desconectados. Entonces, cuando yo decido que es mi ego el que decide el sendero de mi vida, yo acabo de apagar la intuición. Entonces, hay seis convicciones que tiene el ego. Para que usted lo mire, en el libro de En tu yo sagrado, que es el libro de Dyer, uno de los libros de Dyer, que se llama Tu yo sagrado, que es un hermoso libro, habla mucho sobre este tema del ego. Yo voy a hablar de seis puntos claves que es importante que lo tengo. Y el primero de ellos es, yo soy lo que tengo. Ese es el primer error que cometemos. Lo que uno posee, lo que lo define a uno, eso es una historia de ego. Acabas de desconectarte del poder de la intención. La segunda es peor todavía, yo soy lo que hago. Entonces, lo que consigo en la vida es lo que me define. No, eso tampoco es real. Esta es una historia de ego exactamente igual. Es un elemento del ego que nos llega a la vida. La otra, peor todavía, es soy lo que los otros piensan de mí. Entonces, lo que hablen de mí, los otros es lo que me definen. ¿Saben cuántos de nosotros dejamos de ser lo que somos? Por esta frase, no, yo tengo que ser lo que los demás esperan de mí, lo que los demás quieren de mí, lo que ellos creen que yo soy. La cuarta es yo estoy separado de todos los demás. Entonces, se supone que como tengo este cuerpo, entonces este cuerpo define que yo soy único, que yo no soy, no estoy unido a los demás. Por lo tanto, me separo de mis congéneres y me separo del universo. Cuando uno lee a Dyer en Construye tu destino, el mejor libro para manifestar en la vida, obviamente lo primero que aprende uno es que uno es uno con todo lo demás. La quinta es muy especial porque es esa sensación de estar separado de todo lo que te falta en la vida. Entonces, se supone que mi espacio vital está desconectado de mis deseos. Entonces, mis deseos están por un lado, yo estoy por el otro, por eso no consigo lo que quiero. Y la última, la sexta, dice, yo estoy separado de Dios. Entonces, mi vida va a depender de la evaluación que hagan de mí para ver si me gané los méritos o no me los gané para tener a Dios dentro de mí. Como si olvidáramos que somos parte de Dios, que Dios vive en mí, actúa en mí, está en mí y que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos hizo Dioses en acción. Entonces, a través del ego, nosotros no podemos llegar a conectar con la intención. Por eso es que necesitamos empezar a trabajar de una manera diferente, empezar a movernos de una manera diferente para poder trabajar con la intención y empezar a manifestar. Entonces, lo que necesitamos inicialmente se llama conectar nuestro ser natural. Es decir, dejar de identificarnos con nuestro eco y empezar a trabajar. Pero para eso se necesitan cuatro etapas, muchachos. ¿Ya? La primera de ellas es la disciplina. Ese es el primer paso para llegar a la intención. ¿Eso qué quiere decir? Hacer que mi cuerpo actúe como quieren mis pensamientos. Entonces, necesito, para poder trabajar eso, no es dejar de relacionarme con mi cuerpo, sino entrenar mi cuerpo para activar esos deseos. Me acuerdo que una vez que estábamos hablando con Gabriel Guerrero acerca de PNL y el exceso de peso, Gabriel dijo algo y era si quieres ser delgado, empieza a pensar como un delgado. Entonces, la disciplina, yo quiero ser próspero, tengo que aprender a vivir como los prósperos, tengo que aprender a practicar, hacer ejercicio, tener hábitos que me lleven a conseguir lo que quiero. Eso se llama disciplina. La segunda cosa, el segundo paso para llegar a la intención y conectarme con la intención es la sabiduría. La sabiduría que se conecta con la disciplina me permite hacer algo que se llama centrarme, enfocarme y tener paciencia ya mientras mis pensamientos se armonizan con mi mente y mis sentimientos y empiezo a trabajar mi cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar conectando mi cabeza, mi mente, mi corazón, empezamos a trabajar ya de esa manera usando la sabiduría, centrarnos, nos enfocándose en lo que queremos, enfocando mis sentimientos. Algunos de nosotros ¿por qué no atraemos cosas a nuestra vida? Porque vivimos en la sección de quéjese. A toda hora renegando, a toda hora yo le digo a la gente usted va para el cielo y va llorando. ¿Ya? ¿Cómo no agradecer un techo? ¿Cómo no agradecer una casa? ¿Cómo no agradecer tenido hoy la oportunidad de comer? ¿Cómo no sentirme agradecido con la vida por tener la vida que tengo? Cuando hay miles de miles de personas que no tienen lo que yo tengo. Sí, a lo mejor hay ochos que tienes más, entonces empieza a enfocar tus pensamientos para tener más, así que ten la sabiduría combinada con tu disciplina para enfocarte y centrarte en lo que quieres. El amor es la tercera etapa, es decir, si disciplinamos el cuerpo con sabiduría, si nosotros empezamos a estudiar aquello que queremos, pues obviamente el proceso de maestría es tener dos cosas en la vida, amar lo que hago o hacer lo que yo amo. Eso fue, se los he dicho mil veces, hay dos secretos para tener el éxito, o hacer lo que tú amas o aprender a amar lo que tú haces, es decir, empezar a enamorarte de lo que ofreces, empezar a vender tu amor ya a la gente que tocas. Entonces, es importante entender eso cuando uno, hablando del juego de la vida, de Gabriel, que entramos en esta historia, cuando la gente aprende, por ejemplo, hay que jugar al tenis, pues hay que practicar todos los golpes, todos los golpes, mientras uno estudia las estrategias del juego. Pero, obviamente, necesitas disfrutar esa sensación de montarte, de entrar en una cancha y golpear la pelota, necesitas disfrutar esa sensación de sentir el placer de estar ahí y de disfrutar el juego. Cuando pierdes el amor, lo perdiste todo, no hay intención. Y la última es muy, muy importante y se llama entrega. Ese, realmente, es el lugar de la intención. En ese momento, cuando uno está en la etapa de la entrega, es donde ya no hay un trabajo del cuerpo y de la mente, sino que vamos entrando en el poder de la intención. Lo que yo les decía de Carlos Castaneda, en el universo hay una fuerza inconmensurable, indescribible, que los chamanes llaman propósito y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está unido con ese propósito por el vínculo de la conexión. Entonces, lo único que tienes que hacer es entregarte, suéltate y entrégate. Mientras estés peleando con la vida, no funciona. Cuando te entregas, te iluminas. Cuando te entregas, te conectas con la fuente divina y en ese momento accedes a la fuerza de la intención que es la que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Entonces, es importante entenderlo. La gente dice, pero entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Hombre, eso es una dicotomía en tu vida. el libre albedrío y la intención, porque la intención ya está ahí, es una paradoja entre la vida. A veces, la idea de la gente es, no, esto está totalmente reñible lo uno del otro, pero la realidad de la historia es que ambos caminan de la mano. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues, yo puedo empezar a mirar cómo carajo voy a empezar ahora sí a pedir, a pedirle al universo lo que el universo realmente quiere darme. Entonces, ahora sí podemos hablar de esta historia. Van a oírme hablar de varias cosas. Entonces, necesitas empezar a trabajar con todo esto. Se van a dar cuenta que el 30 que estemos haciendo nuestro último en vivo del año, voy a hablar con ustedes acerca de, si vamos a hablar de manifestar, voy a hacer algo que se llama la carta del universo. Entonces, lo vamos a hacer como una de las rituales de año nuevo, así que es bueno que ustedes lo tengan presente. Pero, si realmente queremos pedirle al universo, hombre, tenemos que tener claridad, ¿ya? ¿Qué quiere decir tener claridad? Necesitamos aprender a utilizar ciertas herramientas para pedir. Yo siempre le digo a la gente, uno no pide y entonces ahí empieza toda la gente con los pelos parados. Pero si estás diciendo que pide, no, uno no pide, uno decreta, ¿ya? pedir quiere decir que no tengo. Pedir quiere decir que no tengo. Entonces, simplemente voy a agradecer por aquello que sé que ahora está llegando a mi vida. Entonces, empieza a trabajar de esa manera. Yo siempre le digo a la gente qué es entrar en el, en el liberarte realmente, es entrar a vivir como si eso que yo pido ya fuera una realidad. Esa es la realidad de la historia. Ahora les voy a explicar todo para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes miraron la película del secreto, si hay alguno que no lo ha visto, por Dios, todavía tienen tiempo de verla en todos los, YouTube, en todas las partes está. Es decir, yo creo que no hay nada. Es que este libro del secreto, pero también existe una película que se llama El secreto, donde Rhonda Bynes nos enseña a través de este bestseller, porque en un momento de la vida se convirtió en eso, que podemos conseguir aquello que queramos. Pero hay algo que quiero que recuerden, que ella dice en el libro del secreto y no sé si lo recuerdan, y es no puedes atraer nada a no ser que creas que puedes y pensar que puedes es invitarlo a ti con un pensamiento. Hay una frase que nosotros usamos en PNL que dice cuando crees que puedes, puedes. Entonces, muchachos, ustedes no pueden atraer nada a su vida mientras no crean que puede. Y la única forma de empezar a creer que se puede es atrayéndolo con el pensamiento. Entonces, es importante empezar a trabajar. Ellos, en la película del secreto, lo conocen como la ley del mentalismo y aclara que hay que tener una hora para expresar tus deseos al universo. La realidad de la historia es que no es necesario tener una hora específica, pero sí es importante sacar un espacio de tiempo para poder trabajar eso. Hay, en algunos momentos de la vida, desde que empezamos la pandemia, hablé de las siete leyes del universo, ya la ley del mentalismo, la de la correspondencia, la vibración, la causa y el efecto, la polaridad, la del ritmo y la de la generación. Pero, lo importante de esto es que tenemos que tener una claridad y esto no les va a gustar lo que voy a decir, pero igual se los voy a decir, muchachos, todo lo que está en nuestra vida ahora es porque yo lo he atraído. Óiganme bien, todo lo que está en tu vida ahora es porque tú lo has atraído y lo has atraído ¿cómo? por aquellos pensamientos que traes, por aquellas imágenes que pones en tu miente, por lo que piensas. Acuérdense que todo lo que usted piensa lo atrae, sobre todo cuando usted le pone emoción. Óiganme bien, todo lo que piensa lo atrae, sobre todo cuando usted le pone emoción. entonces cuando nosotros empezamos a trabajar desde esta parte empezamos a entender que tenemos una responsabilidad muy grande frente a la vida. Por eso les preguntaba ¿qué clase de vida quieren? Por eso les decía ¿por qué decidí hacer un taller un 26 de diciembre? Yo ya debía estar de vacaciones, Gabriel Guerrero debía estar de vacaciones, pero lo que queremos es que tengan un 2023 lleno de magia, lleno de magia. A mí me encanta una frase de una escritora de Estados Unidos que se llama Florence Scober que dice orar es llamar a Dios y la intuición es Dios llamándote a ti mismo. Entonces si nosotros empezamos a trabajar con aquello que traemos en nuestra mente vamos a empezar a vivir de una manera distinta. Entonces si queremos realmente atraer hay cinco técnicas de manifestación maravillosas para poder pedirle los deseos al universo o expresar los deseos al universo. Normalmente tenemos que tener claridad en esta historia y la primera de ellas se llama apostarle a la emoción. Óiganme bien, apostarle a la emoción. Chicos, uno puede pedir mil cosas. Alguien decía ahorita dentro de los grupos decía que ella pedía y pedía y pedía y no se daba. Y hay una cosa que yo les he enseñado en algunos momentos que a lo mejor no recuerdan porque no era el momento de escucharlo y espero que ahora sí y es aquello que temes es lo primero que llega a tu vida porque donde fijas tu atención se multiplica y porque las emociones son el pegamento del cerebro. ¿Ok? Entonces yo tengo que emocionarme. Por eso es que uno no pide las cosas negativas. Usted no puede pedir salir de deudas. Escúchenme bien. Ahora les voy a decir que hay que pedir positivamente. Eso me van a oír pero en este momento necesito que entiendan que para poder manifestar ya con el poder de la intención para poder expresarle los deseos al universo tengo que conectarme con emociones positivas. Entonces si yo pido negativamente es que quiero salir de deudas. Discúlpenme. Pero eso genera frustración, genera resistencia, genera mucha angustia. Entonces no sirve. Así de sencillo no sirve. Entonces lo que pida me tiene que hacer sentir bien. Uno no quiere salir de deudas. Uno quiere tener dinero. Uno no quiere no quedarse solo. Uno quiere tener una pareja. Uno no quiere dejar de estar triste. Uno quiere estar feliz. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que nosotros hablamos de pensar en positivo siempre. Pero hay un secreto adicional. Si estamos diciendo que hay que apostarle a la emoción y aquello que yo quiero me entusiasma y yo pongo una sonrisa de oreja a oreja con solo decirlo esa sonrisa se va a activar en mi cerebro. oíganme bien me la voy a creer y voy a ser capaz de encarar lo que la vida me ponga. A veces la vida nos pone una prueba para ver si realmente queremos aquello que queremos. Entonces la emoción moviliza a las personas. Por eso yo tengo que enamorarme de mi deseo. ¿Sí me entienden? Necesitamos aprender a usar palabras positivas. Para describir lo que queremos. ¿Para qué? Para que me ilumine dentro. Para que me permita sonreír entusiasmarme y empiece a creérmelo. ¿Estamos claros? Entonces es el primer paso para poder manifestar. El segundo también es muy especial porque esto a la gente se les olvida y es cuando nosotros estamos poniendo nuestros objetivos nuestros sueños nuestros deseos haciendo el mapa de sueños lo que ustedes quieran estamos hablando de patrones lingüísticos y entonces los patrones lingüísticos yo digo perro a cada uno de ustedes le va a llegar una imagen de un perro diferente. A lo mejor yo estoy pensando en un French Puder viejo de 15 años una niña caminando con las teticas arrastrándole en el piso con dos moñitos rosados en las orejas seria y a lo mejor cada uno de ustedes vio uno diferente algunos de ustedes vieron un gran danés algunos vieron un pastor alemán la palabra perro crea una imagen entonces lo que yo tengo que aprender si yo quiero pedir es hacer concreto esa es una segunda historia de la manifestación es decir tengo que ser concreto qué quiero cómo lo quiero dónde lo quiero para qué lo quiero cuál quiero yo molesto mucho a la gente porque digo que hay mujeres que piden un hombre pero nunca dicen para cuándo y el hombre aparece cuando ella tiene 90 años ya no sabe ni para qué es el hombre y lo mire y le dice ¿por qué no apareciste hace 50? entonces pues usted no lo pidió hace 50 como quiero que pase entonces si yo no soy concreto si yo no defino lo que quiero pues obviamente me voy a quedar esperando que sea el mundo el que me lo dé y el mundo a lo mejor te da yo molesto mucho en Ecuador hay unas galletas deliciosas que se llaman galletas amor y cuando yo le enseño a la gente a pedir y la gente me dice que quiere amor yo saco un paquetito de galletas amor y se lo regalo y me dicen no por eso no es el amor que quiero pero esto pido amor eso fue lo que le di entonces tenemos que tener claridad algunas piden amor es que yo quiero que me amen y la mamá las ama tanto 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 que no les deja conseguir pareja entonces tengo que tener claridad quiero tener más dinero chicos más dinero es una monedita de 50 pesos en Colombia o de 20 centavos o 20 pesos perdón más dinero es una es un dime en Estados Unidos más dinero es 10 centavos de euro en Europa entonces ¿qué es lo que quiere? hay que agregar cuando yo pido por ejemplo dinero hay que ser concreto es decir quiero dinero para esto ¿ya? cuando yo digo ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? ¿dónde lo quiero? ¿para qué? ¿cuál quiero? lo que estamos haciendo es hagan de cuenta que tienen un molcajete de esos que hay en México y empiezas a revolver a macerar las especies para que sea más fácil y entonces las oportunidades empiezan a llegar porque tu cerebro ya tiene claridad en lo que quiero entonces es importante el tercero para poder manifestar es quitar la palabra deseo y ustedes dirán ¿cómo así? un deseo muchachos es un sueño es preferible llamarlo objetivo es preferible llamarlo una decisión es preferible llamarlo mi propósito en este momento para que realmente funcione deseos se llaman sueños por eso es que hay tantas cosas en la vida que se quedan en sueños entonces si yo hablo de mis objetivos para este año si yo hablo de aquello que he decidido traer a mi vida no se queda como algo lejano en nuestra vida sino que lo puedo meter dentro de mi vida entonces hay dos preguntas que es muy bueno que ustedes se hagan y es ¿qué me gustaría que pase en este 2023 por ejemplo? ¿qué sería lo mejor que me puede llegar a pasar? ¿cuál es la forma más cómoda o mejor para hacer este trabajo realidad? eso es claridad entonces muchachos dejen de decir que tienen deseos o tienen sueños tengan objetivos tengan propósitos tengan metas tengan preferencias pero no tengan sueños ni deseos porque en eso se queda en un sueño simplemente otra cosa que tenemos que tener presente si queremos manifestar es que no basta yo siempre le digo a la gente si quieres hacer realidad aquello que quieres tienes que visualizar ya lo que quieres pero realmente no basta con visualizar esa es la realidad hay muchos que me dicen no pero yo cierro los ojos y yo lo veo yo lo pido todos los días yo lo pronuncio yo lo veo pero no se da claro porque hay que hacer algo que nosotros llamamos previsualización ok previsualización y es sentir lo que voy a sentir como si fuera una realidad antes de que pase cómo me voy a ver cómo voy a caminar por esa casa cómo me voy a sentir a qué bola oler qué sabor va a haber en mi boca qué me voy a decir o qué me van a decir otros yo dispensa que es un hombre maravilloso es un experto en todo este tipo ustedes lo han visto ahí en la película del cepreto dice algo que a mí me encanta y es hay que enseñarle al cuerpo cómo se siente el futuro deseado antes de que el futuro llegue oíganme bien hay que enseñarle al cuerpo muchachos cómo se siente ese futuro deseado antes de que realmente lo esté viviendo entonces eso se llama previsualizar en programación nosotros decimos en PNL programación neurolingüística decimos hay que imaginar el resultado final feliz y positivo pero no basta con imaginarlo hay que sentirlo ya quieres un auto nuevo cómo te vas a sentir te imaginas montándote en ese auto escuchas el sonido del auto cuando prende sientes el olor del cuero nuevo ves a la gente en la calle cuando te mira con ese carro te puedes imaginar sintiendo esa alegría de poder llegar temprano a trabajar ¿por qué quiero que entiendan esto y esto es clave para manifestar? muchachos porque hay un secreto que a veces uno no enseña la sensación precede a la manifestación oiganme bien esto la sensación precede a la manifestación entonces para poder hacer que mi cerebro trabaje para mí tengo que asumir el sentimiento que sentiría cuando el deseo ya esté cumplido cuando mi objetivo mi propósito mi sueño sea una realidad así de sencillo entonces eso me encanta ¿por qué? porque si yo tengo claro que ya lo estoy viviendo mi cerebro inmediatamente dice miércoles esto es verdad lo manifiesta así funciona así de sencillo muchachos entonces es importante que ustedes lo tengan presente para poderlo manejar desde esta perspectiva y hay una técnica que oí de una mujer que me pareció muy buena no recuerdo su nombre ahora pero pareció maravilloso porque decía que una técnica muy divertida era crear era crear un grupo de chat con el universo ya entonces para eso hay que crear un propio grupo un grupo mi propio grupo y agregar a alguien de confianza y después la quito ya ¿por qué? porque pues necesito abrir un grupo entonces le digo a alguien de confianza te voy a meter y ya después te voy a sacar cuando la persona crea el grupo ya en ese momento puede usar ese ese chat para expresar lo que quiere ya hay que escribirlo como si ya se hubiera concedido ya entonces querido universo gracias por haberme dado esa casa ese carro ese nuevo puesto ese ascenso este dinero maravilloso que ahora tengo para vivir con comodidad y que me queda incluso para ahorrar mira como vivo de bien ahora como si fuera una realidad entonces es importante entenderlo cuando ustedes manejan esta parte pues obviamente la vida nos comienza a cambiar y es ahí con esos cinco pasos sencillos tal vez ahora entienden por qué a veces tenemos dificultades para manifestar muchachos porque estamos fuera del poder de la intención entonces si nosotros comprendemos que realmente es posible tener todo aquello que realmente queremos pues obviamente las cosas van a cambiar pero hay algunos requisitos más voy a hacer el abogado del diablo hoy para que ustedes va a empezar a ponerlos a pensar hay una dicen que cuando uno empieza a pedir uno de los requisitos claves para esto es definir si lo que deseas es absolutamente necesario para ti podemos querer una casa de mil quinientos millones de dólares o de pesos ¿ya? y la pregunta es ¿necesitarías una casa real de esas? a lo mejor estás pidiendo tener un no sé un Ferrari alguna cosa de estas ¿realmente lo necesitas? ¿o te serviría de pronto un automóvil de menos valor mientras logras trabajar para tener el que quieres? cuando yo le pido a la gente cuando le enseño a la gente a pedir siempre le digo a la gente que sus deseos deben ser realistas yo tengo gente que gana un salario mínimo y dice yo quiero tener dos mil millones de pesos mañana eso no es realista si ganas el salario mínimo no vas a tener dos mil millones de pesos mañana a lo mejor en diez años ¿ya? pero a veces pedimos cosas que no vamos a ser capaces de mantener mil quinientos millones de dólares o de pesos en una mansión ¿sabes cuántos gastos conlleva? ¿realmente vas a poder pagar los gastos que conlleva? mantener un Ferrari ¿realmente eres capaz de mantener un Ferrari? entonces chicos no quiere decir que no pueda ser tu sueño realidad yo siempre le digo a la gente yo conseguí una camioneta en dos semanas esto es totalmente real cuando yo le enseño a la gente a hacer el mapa de visualización creativa el mapa del tesoro el mapa de la prosperidad siempre lo tengo documentado en una revista astral para la cual escribí la historia y realmente yo conseguí oiganme bien conseguí una camioneta en dos semanas estaba pidiendo una Mitsubishi L300 esa era la realidad dos semanas después apareció una camioneta yo necesitaba una camioneta porque tenía una empresa de recreación y metía en un Fiat 147 9 recreadores eso se abría en las puertas y vomitaba recreadores porque yo tenía una empresa de recreación en esa época pero lo chistoso de la historia es que cuando aprendí a pedir y pedí mi camioneta la pedí con algo que se llama en armonía con el mundo y de manera perfecta así se pide muchachos en armonía con el mundo y de manera perfecta y como la pedí de esa manera la vida dos semanas después me la dio y no me dio mi Mitsubishi L300 me dio una internacional 61 muchachos eso era el camiño verdadero ni se compra ni se vende era terrible era una camioneta si en la IFIA caía 9 ustedes se imaginan en esto pues en esto cabían 21 28 recreados de ser algo increíble fue un regalo maravilloso de la vida ya no era la camioneta que pedí pero era la camioneta que necesitaba en ese momento por eso hay que soltar la intención el universo sabe cómo lo hace ¿quieren saber lo especial de esta historia? un año después se los juro por mis hijos se los juro un año después conseguí la camioneta que había hecho en mi mapa del tesoro mi camioneta mi internacional 61 me dio la camioneta que tengo ahora bueno que tuve en esa época ya no la tengo me dio la camioneta exactamente igual a como la había pedido entonces lo que yo quiero que entiendan es eso a veces hacemos pedidos si es cierto la vida te da lo que tú pidas esa es la realidad a mí no me da miedo yo siempre le digo a la gente uno si lo sabes pedir dos si crees que lo vas a conseguir y tres si sabes emocionarte esos son realmente las bases para poder conseguir lo que se quiera y si aprendo a confiar en la magia del universo para mí sería la cuarta ¿por qué? porque cuando confías en la magia del universo lo sueltas yo después de que pedí mi camioneta la que quería y la vida me dio la otra yo dejé de pedir se lo solté al mundo increíblemente un año después se los juro por Dios la vida me dio la camioneta que yo quería es exactamente igual entonces por eso necesitamos tener claridad en esto y es aprender y ser realistas yo puedo tener dos mil millones de pesos yo puedo pedirlos en cinco años en este momento no realmente no podría tenerlos hay que ser realista entonces es importante manejar esta historia pero hay algo que es clave clave si ustedes realmente quieren manifestar y se llama trabajar para mi deseo es muy chistoso porque mucha gente dice listo yo pido y me acuesto y espero que el universo me lo dé muchachos hay una frase que dice a Dios rogando y con el mazo dando ya si yo quiero un trabajo por lo menos tengo que mandar hojas de vida ya no voy a esperar que alguien venga a mi puerta quiero un príncipe a mí a mí me da mucha risa porque yo conozco mujeres que quieren un hombre en su vida un príncipe azul y le digo ¿qué estás haciendo para conseguirlo? y me dice no esperando y le digo yo no conozco el primer príncipe que toque la puerta y diga ve yo soy tu príncipe abrime no, no, no hay que salir a buscarlo entonces hay que empezar a buscar oportunidades y eso realmente es lo que permite que uno pueda lograr aquello que quiere cuando nosotros empezamos a trabajar esta historia pues obviamente la vida empieza a darnos la oportunidad de tenerlo pero tenemos que buscar cómo hacerlo pero fuera de eso hay algunas otras cositas que debemos tener yo siempre le digo a la gente listo van a trabajar su proyecto de vida van a trabajar su proyecto 2023 muchachos escríbanlo escríbanlo en un papel en una pizarra no importa siéntese y escríbalo lo más detallado posible a veces para molestar a la gente yo le digo que lo tienen que leer todos los días la verdad es que no lo que pasa es que cuando la gente no tiene tanta confianza leerlo es muy bueno porque empieza uno a yo se pego que este cerebro es tan perfecto que hasta las mentiras se las cree entonces empiezo a leerlo todos los días y voy a tener la sensación de que ya está pasando entonces empieza a convertirse en una realidad para mí es decir está decretado por eso lo escribo los decretos se escriben listo los decretos se escriben si ustedes miran decreto en estos días que ha sacado una mano de decretos ahí se llegan escritos entonces hay que escribirlo ¿por qué? porque esa es la forma correcta de pedirle algo al universo ¿por qué? porque una cosa es aquí se llama abstracto una cosa es aquí se llama concreto entonces si yo lo escribo lo estoy presentando ante el mundo esa es la realidad y si yo lo escribo le está dando un sentido de urgencia quiere decir hay que cumplirlo es decir está decretado pero hay un secreto más se los decía ¿cómo actuaría yo? esto lo enseño cuando le enseño a la gente cómo se hace un visionario ¿ya? ¿cómo actuaría yo si ya fuera realidad ese sueño? es decir empieza a trabajar empieza a actuar como si ya fuera realidad ¿ya? yo tengo la historia de una chica alumna mía de Medellín que quería trabajar por una empresa era su sueño ella esto era lo que ella quería y ella decía yo pasaba por ahí en el metro y decía yo voy a trabajar ahí y un día se fue compró una muda de ropa un vestido unos zapatos y llegó a la casa con esa ropa nueva y la mamá le pregunta hija y esa ropa y dice mamá es la ropa que me va a poner el primer día que ente a trabajar a tal parte y la mamá la miró y le dijo por Dios y ya y ya te llamaron o algo y ella no pero yo sé que voy a trabajar ahí y la mamá le dijo pero tienes que hacer algo porque si no la historia no funciona lo especial de este cuento es que ella dice me dejó pensando mi mamá entonces ¿qué hice? lo único que hice fue irme un día escribí mi hoja de vida llegué me bajé del metro era en Medellín me bajé del metro llegué a este lugar que es un lugar muy especial en Medellín para mucha gente que trabaja allí y entró a la recepción y dijo y le dice a la persona de la recepción discúlpeme ¿dónde puedo dejar mi hoja de vida? y entonces le dijeron que la traía y dice sí dice va allá recursos humanos allá la puede dejar y la dejaron pasar ella llegó entró a recursos humanos con su hoja de vida y le pregunta le dice a la señorita discúlpeme ¿con quién puedo dejar mi hoja de vida? y le dice ella le escribimos por si solicitar algún algún puesto y ella se queda mirándolo y dice no pero la estoy trayendo para cuando haya una vacante ustedes me puedan llamar yo voy a trabajar aquí yo quiero trabajar aquí por eso la estoy trayendo la chica de recursos humanos se rió y le dijo ok un mes después se los juro un mes después alguien se retiró de la compañía y la llamaron a ella tenían la hoja de vida cuando llegó a trabajar ella me decía yo me fui con mi vestido lo tenía listo eso se llama vivir vivir el sueño y eso se llama trabajar con el poder de la intención el poder de la intención y discúlpenme que quiero que entiendan esto entre más vidas menos funciona entre más vidas menos funciona por eso le hemos regalado a tanta gente el libro de milagros que se cumplen a toda la gente que he podido ya yo normalmente los libros quiero que la gente los compre desafortunadamente este libro ya no se consigue en el mercado alguien me lo mandó es un regalo de vida primero me lo mandaron en en cómo se llama en pdf por eso a veces cuando alguien lo pide que está pasando por momentos muy dolorosos nos escribe y nosotros se lo mandamos porque porque creo que es un regalo grande que uno le puede hacer a una persona y es real es decir hay que pedirle al universo pero hay que soltarlo este hombre el de milagros que se cumplen dice que le entiende porque los cristianos no no conseguimos las cosas y es que pedimos y pedimos y pedimos todos los días pedimos dame una casita dame una casita ayúdame con esto dame una casita y la pregunta y la pregunta es ¿y por qué no te la da? pues porque todo le estás pidiendo no crees oye no crees que te la van a dar pide una vez la casita y el resto del tiempo agradece gracias por esta casa que ahora está llegando a mi vida gracias por este carro que ahora está ahora hay que pedir en presente o en pasado muchachos nunca en futuro si ustedes piden en futuro en futuro es un condicional que genera duda entonces por eso hay que aprender a pedir y como tengo algunas preguntas y quiero contestarlas quiero que recuerden eso entonces imagínate ya si quieres vas a vivir en el norte de la ciudad camina como los que viven en el norte habla como los que viven en el norte actúa como si ya vivieras en el norte si quieres ser un triunfador yo se lo digo a mis chicos en PNL quieres ser un triunfador camina como un triunfador párate como un triunfador habla como un triunfador siéntete como un triunfador y te vas a convertir en un triunfador muchachos quieres estar sano actúa como si estuvieras sana eso es lo que te está diciendo el universo muévete como si estuvieras sana deja la sección de quejate sueña piensa decreta y materializa es así de sencillo y el universo se encarga de trabajarte para que esto funcione pero hay una cosa más que me parece importante que ustedes lo entiendan si van a manifestar hagan pedidos cuantificables ya sean específicos ya no es más dinero más dinero son 10 pesos 10 centavos entonces por eso tenemos que atraer al universo realmente quiera pero recuerdan pidan en grande ya sueña en grande hay una frase que dice del tamaño de tus sueños es el tamaño de tus realizaciones hay que ser realista pero no quiere decir que no sueñes en grande ya yo puedo pedir tener 2 mil millones de dólares pero puedo tenerlo en 10 años en este momento posible pero en 10 años lo puedo tener es fácil recuerda habla en positivo sintonizate con lo que el universo te puede dar en este momento esto es lo que hay y está bien agradece por eso agradecele al universo y recuerda hay que ser específico ya después les enseñaré a escribirle la carta al universo para que sea más fácil eh Magda Bedoya dice estoy de deudas que ya no soy capaz de pagar ¿cómo hago para sentir que ya las pagué? no necesita sentir que ya las pagó necesita sentir que el dinero está llegando a su vida ¿ya? si el dinero llega a su vida usted lo va a poder pagar mire dónde está fijando la atención acuérdense donde fija la atención se multiplica entonces hay que fijar la atención en lo que quiero traer es el dinero no pagar las deudas pagar las deudas es una consecuencia de tener dinero se lo habla a una mujer que se ha quebrado dos veces y en este momento es una mujer próspera y feliz así de sencillo entonces hágame el favor y se pone las pilas con eso Magda porque es importante entonces lo que tiene que ver es primero mire qué está pasando con su papá porque las deudas son una historia con padres una pelea para que el dinero se vaya y segundo empiece a sentir que puede producir más dinero y se va a dar cuenta que eso es lo que va a tener Miriam Santoyo dice mi hija Marisa tenga Marisita mi hija mayor es un 6 ella no tiene confianza en ella es un poco negativa para ella dice que no tiene certe y no se cuides dejada con ella misma yo le recomendaría Miriam que de vez en cuando ponga esto que le estoy diciendo para que su hija lo oiga ya eso es lo que está trayendo a su vida donde fijan su atención se multiplica entonces es importante que que usted entienda si ella se queda negativa es lo que va a traer a su vida esa es la manifestación es el poder de la intención esos que dicen cómo estamos de mal cómo estamos de jodidos cómo estamos de llevado qué situación tan complicada uy pero la plata no alcanza para nada cada vez más jodidos eso es lo que traen a su vida así que hay que cambiar el discurso me da pena con ustedes pero hay que cambiar el discurso es lo que tenemos que hacer por eso decía hay que empezar a agradecer hay que empezar a manejar si ella y hay una cosa Miriam que usted tiene que entender usted debe tener un 6 como su hija por ahí marcado y es esa es su vida ya si eso es lo que quiere vivir déjela que lo viva hasta que lo aprenda tristemente nos encargamos de poner en la vida las cosas para aprender así que usted tírele el anzuelo ya siempre tírele el anzuelo entonces hay que empezar hay que manejar esa historia Edith Muñoz dice mi niña siempre tiene temor de que llegue la noche esto debe tener algo que es con su historia de infancia pregúntele qué es lo que le incomoda de la noche y enséñele que la noche es igual que el día solamente es que es oscuro que hay que hay que descansar y para eso no lo hacen para que podamos descansar entonces es importante entenderlo Claudia Jiménez dice cuando repite lo que pasó en tu niñez cómo hacer para cambiarlo cambiándolo Claudia lo que pasó en tu niñez ya pasó suéltalo suéltalo y dilo y decrétalo de esa manera hoy suelto aquellas cosas o aquellas situaciones que limitaron mi vida de niño era la historia de otros no mía y hoy me comprometo conmigo a vivir de una manera diferente trabaja el poder de la intención entonces es importante que lo tengas presente para que puedas manejar esa historia dos segundos me devuelvo porque empiezan a llegar muchas pero tengo que conectarme con los que primero abrieron de esto dice Leonor Hernández a ver el resultado final feliz y positivo viendo a tu hijo en la casa estando bien conectado con la viendo al médico que te dijo que fue un éxito la operación sintiendo la alegría y agradeciendo por eso agradecele a Dios por eso Mili Guille cómo pedir pareja la pareja no se pide la pareja se agradece gracias padre por esta pareja que ahora está llegando a mi vida hay miles de personas en el mundo dicen que hay ocho mil y pico de miles de millones de personas en el mundo cómo no vas a tener una para ti entonces no la pidas primero siéntate escribe cómo es la pareja qué quieres cómo la quiero dónde la quiero para qué la quiero cuál quiero cuánto quiero todo absolutamente todo en más detalle de lo que puedas y después de eso agradece por ella en tu vida María Centena dice creo que estoy viviendo la noche oscura del alma léete milagros que se cumplen léete amo gauda hombre regale libros en esta navidad el algoritmo de la felicidad yo sé que las noches oscuras del alma son muy duras yo las he vivido pero quiero que recuerdes que después de la noche siempre 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 llega el amanecer y la noche el momento más oscuro de la noche es el previo al amanecer así que simplemente confía suéltalo y confía y empieza a planear lo que vas a hacer apenas amanezca se puede pedir un milagro al universo por un interno de cáncer que ha perdido la conciencia alba marina tú no puedes pedir para otros esto es de las cosas que más le duele a la gente cuando yo las digo tú puedes pedir para ti puedes pedir sabiduría para poder ver a la persona para poder saber qué vas a hacer con esta persona pero si esta persona puso un cáncer en su vida lo puso por algo y lo que hay que entender es para qué lo puso y para qué ustedes están alrededor de él no quiere decir que yo no crea en los milagros pero hay que respetar las decisiones que toma la gente y hay que pedirle a veces a Dios yo nunca estuve de acuerdo con que mi padre si ven yo no estuve de acuerdo yo no lo no lo no estoy de acuerdo no lo comparto pero lo respeto no comparto que mi madre ha ido mi padre ha muerto de un cáncer sin embargo él lo puso en su vida y lo puso en un aprendizaje increíble para mi madre para nosotros y para él mismo entonces es respetable aunque uno no lo comparte es respetable pide sabiduría para ti pide el milagro de que tú puedas comprender el para qué y la sabiduría para que esta persona pueda tomar la mejor decisión con respecto a su vida dice Jenny Patricia ¿puedo encender las velas de ambiente juntas sin haber encendido las anteriores? yo creo que sí muchas gracias por tu invitado me alegra mucho que esté encantado si las puedes vender hombre todo es el poder de la intención ya a mí se me acabó la rosada que tenía hace un ratico y no tengo otra rosada pues voy a poner otra todavía me queda sábado o domingo voy a poner una blanca voy a poner una tengo una morada todavía la voy a poner ya ¿por qué? porque lo que importa es el poder de la intención entonces la estás poniendo para eso para atraer la luz hazlo no hay ningún lío y Azulux dice por ti te le cuento hace un año no he podido vender mi casa a pesar de que mis padres no están si estaba pegada a esta casa hoy entiendo que nada material es nada fíjate cuando uno no puede vender un bien inmueble un carro o cualquier cosa de estas es porque hay alguien que está pegado a eso hay que despedirlo mira quién está pegado a él y despídelo yo pude vender mi casa me costó dos años créanme pero había alguien apegada a él mi madre que estaba muy apegada a mi casa mi mamá soñaba con esa casa y obviamente tuvimos que negociar ella y yo para poder soltar la casa porque si no la sueltas no la vas a poder vender entonces con una abuelita de color morado agradece primero reúne a tu familia y agradece a la casa por haberte permitido vivir y dile que ahora está listo para está lista para soltarla pero es importante que la suelten bebé albert dice quiero dinero que más clara puedo ser que es dinero si quieres dinero ven yo te doy aquí hay una monedita de 100 esto es dinero quiero que tengas claridad en lo que estoy diciendo esto es dinero y a veces encuentras en la calle miles de monedas de estas ni siquiera te gachas a recogerla estás pidiendo dinero eso no es claro ¿qué es dinero para ti? eso es claridad quiero 40 millones de pesos 50 millones quiero tener 10 mil dólares libres para mí eso es tener claridad y tienes que tener claridad de para qué porque como la gente quiere dinero la vida se lo da y no sabe para qué entonces la vida vuelve y se lo quita por eso hay que trabajar específicamente María Niel dice ¿puedo hacer junto a mi marido el mapa de los deseos para el 2023? no lo pueden hacer juntos no tiene ningún problema en el en el 21 de septiembre que vamos a hacer el ritual del solsticio de la navidad que hacemos todas las veces vamos a trabajar el mapa de los sueños del 2023 no voy a trabajar el mapa de visualización creativa voy a trabajar el mapa de los sueños ¿por qué? porque esa noche llega el espíritu de la navidad y necesito que la gente tenga claridad en lo que quiere entonces está bien que lo hagas con tu pareja Lisset Morillo dice y si ya estamos conscientes de ello ¿cómo revertir aquello que ya no se requiere? de la misma manera no es como revertir es como empezar a trabajar para atraer aquello que sí quieres ¿ya? ya no puedes revertir lo que pediste a veces uno no sabe pedir créame yo soy una experta en pedir aquello que no supe pedir era burra cancelado me portaba muy burra en ese momento porque no sabía pedir ahora cuido mucho entonces la historia no es revertir es pedir lo que quieres no te fijes en lo negativo sino en lo que quieres Nelly Gómez dice ¿cómo sería la forma de acuerta de hablarle al universo para tener libertad financiera? primero libertad financiera es que que no te metan a la cárcel tienes que definir que es libertad financiera estamos hablando de patrones lingüísticos por eso es que hay mucha gente que trabaja libertad financiera que no consigue nada ¿por qué? porque libertad financiera es una es un abstracto no es claro entonces libertad financiera para mí es esto entonces le vas a decir al universo ¿qué quieres? ¿cuánto quieres ganar? ¿cuánto quieres tener? ¿cuánto quieres para ahorrar? ¿cuánto quieres para invertir? ¿cuánto quieres para disfrutar? eso se llama libertad financiera pero tú tienes que definir para ti qué es libertad financiera porque el universo no entiende de nominalización eso se llama una nominalización es decir ¿qué es libertad financiera? para mí libertad financiera es que lo voy a metan a la cárcel por ejemplo eso es libertad financiera cuando alguien me dice es que yo quiero libertad financiera yo digo ay vida mía no quiero que la metan a la cárcel ya entonces ¿qué es libertad financiera para ti? entonces tienes que tener claridad en tu mente para que tu cerebro te lo pueda dar Josefina Tunzul dice ¿cómo pedir para conseguir el trabajo que tengo? igual ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? ¿dónde lo quiero? ¿para qué lo quiero? ¿cuál quiero? y empieza a agradecer primero define en tu mente qué es lo que quieres realmente con respecto a tu trabajo y después empieza a agradecer por el trabajo que quieres que ahora está llegando a tu vida es así Teresa Corpus ¿cómo llamarle cuando lo que deseas es para otra persona? no puedes desear para otra persona Teresa no puedes desear para otra persona esto a la gente le duele hartísimo cuando yo lo digo pero si el otro no lo quiere ¿por qué le vas a dar algo que él no quiere? él no va a conseguirlo porque eres tú la que está queriéndolo para él yo quisiera que mis hijos fueran felices esta es real yo quisiera pero esa es la película de ellos una cosa es mi deseo yo no puedo pedir para ellos yo puedo pedir sabiduría para mostrarles el camino para que encuentren la felicidad eso es mío es mi mi objetivo pero yo no puedo pedir que ellos sean felices entonces es exactamente igual no puedes llamar no puedes pedir para otros guíe flormar y dice cómo saber qué hacer en situaciones y pruebas muy difíciles que se presentan y que no están al cáncer del cáncer de uno porque dependen de la maldad del prójimo hay una frase que no te va a gustar y te lo voy a decir todo el mundo tiene una intención positiva todo el mundo tiene una intención positiva deja de pensar que dependen de la maldad del prójimo ya estás jodida estás mirando desde lo malo no desde lo bueno si la vida te pone pruebas hay una frase que utilizan en España espero que no me sancionen por esto pero es castiza en España y dice si la vida te da la espalda tócale el culo así dice para ellos esta palabra no es grosería en España y es real es decir la vida a veces te pone situaciones muy duras yo las he vivido terribles no se imaginan pero lo que importa de esto es entender que tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente y si yo estoy pensando que dependen de la maldad del prójimo estás jodida ya bendice y manda luz a esa persona yo te bendigo y te mando luz la oscuridad nunca va a poder con la luz nunca va a poder con la luz yo te bendigo y te mando luz yo te bendigo y te mando luz yo te bendigo y te mando luz cada vez que te acuerdes de ella y simplemente agradece por estas pruebas que la vida te está poniendo y porque tienes el valor para salir de ellas y poder abrirte a la nueva luz es así de sencillo María Betty Leni dice ¿cómo lograr sentir emoción? a mí me cuesta sugestionar mi cerebro para sentir no es que no hay que sugestionar el cerebro hay que sentirlo como si fuera real ya si tú cierras los ojos y te imaginas alguien maravilloso que se acerca y te besa y sientes su aroma y sientes su respiración cerca de ti y sientes tus manos sus manos acariciando tu cuerpo escuchas el sonido de su voz cuando te dice te amo esa persona eso que estás haciendo recreando esto te va a hacer sentir emoción entonces la idea no es sugestionar tu mente Bruno la idea es empezar a vivir perdón es que empieza a alguien le puede abrir al perro porfa aquí no oyen en esta casa no oyen perdón por eso me toca pararme no hay nada que hacer debía dejarte afuera perdón discúlpenme ya vamos a acabar un minuto más para acabar para acabar de contestar entonces la emoción hay que despertarla para el cerebro pensar es igual que hacer si tú creas una buena imagen si lo haces con los cinco sentidos que voy a ver que voy a escuchar como voy a sentir a que voy a oler que gusto va a ver en mi boca esos cinco sentidos te van a ayudar a sentir la emoción no es sugestionar es sentir es diferente por favor Mercedes Zapata Monzón dice y si ya vive uno en esa casa que quiere tener agradezca por comprarla me imagino que es que vive de arriendo en ella porque si ya la tiene pues entonces para qué va a agradecer para qué va a pedir una casa si ya la tiene pero si no es la que tiene solamente está de arrendataria en ella y la quiere pues agradezca gracias porque sé que ahora esta casa va a ser total y completamente mía Nadie Sada dice desde Perú con tanta tristeza ¿qué nos está pasando como humanidad? estamos olvidándonos de la fuente esa es la realidad pero no hay que tener tristeza hay que tener alegría Crayo que es una entidad magnética que es uno de los guardianes del universo dice que al planeta le ha sido una dada una nueva oportunidad esta nueva oportunidad está para todos aquellos que quieren cambiar la energía del planeta la energía del planeta en este momento es para agradecer es para fijar la atención en todo lo bueno que la vida nos está dando y todo lo bueno que nos está dando de ahora en adelante entonces no hay que tener tanta tristeza mira lo bueno estás mirando lo malo así como hay miles de muertes así como hay miles de asesinatos miles de cosas horribles en la vida así hay miles de cosas maravillosas también empieza a mirar lo bueno y te vas a dar cuenta que hay más buenos que malos en esta historia hay alguna cosa más Edith Muñoz valdría la pena que de todas formas hablaras y buscaras ayuda terapéutica porque esto debe ser algo que viene de su infancia y es bueno mirar ese miedo a la oscuridad porque María Jacqueline dice tengo problemas de deudas tengo padrastro nunca conocí a mi papá biológico la relación con mi cuidador ¿influye en el dinero? sí señora su papá le dio la vida entonces usted si tiene un papá ya que no lo conozca es una historia esto es una relación con padre que hay que nacer y que hay que arreglar y hay que tomar al padre Gloria Janet Perdomo dice ¿cómo pido al universo liberarme de una relación? ¿por qué le vas a pedir al universo? ya simplemente libérate empieza a pensar en ti agradece ya por tener el valor para soltar y suéltalo así de sencillo empieza a agradecer empieza a agradecer por el valor que tienes de soltar y va a ser mucho más pedir por el bienestar de un hijo no puedes pedir divinas no puedes pedir por el bienestar de tu hijo agradece por tu hijo y agradece porque tu hijo vea en ti la felicidad vea en ti el bienestar para que él aprenda del bienestar tuyo y maneje esa historia Liliana Quintero dice me pregunta la siguiente ¿de qué manera debemos establecer nuestros propósitos o metas para liberarnos de las deudas? yo no estoy hablando de liberarse de las deudas estoy hablando de tener dinero fíjense cómo tienen la atención fijada en las deudas ¿ya? lo que tiene que establecer en el propósito es cuánto dinero necesita o quiere tener para vivir con comodidad poder disfrutar la vida y vivir con tranquilidad es eso pero mira cómo estás hablando desde lo negativo por eso es lo que negativo te llega a la vida Juan da dice hola soy el invitado de Jenny Patricia te quería preguntar si es malo preguntar la hora en los sueños si es preguntar si es malo preguntar la hora en los sueños no entiendo la pregunta Juanda qué bueno que estés ahí si es malo preguntar la hora en sueños no entiendo pero no es malo preguntar los sueños siempre hablan y si te están hablando en sueños de preguntar la hora en sueños hay algo que tiene que ver con el tiempo que necesitas entender y comprender chicos nos vamos unas 6 y 41 y es viernes y el cuerpo lo sabe y sin embargo nos quedamos aquí hasta esta hora quiero que recuerden que vamos a seguir trabajando los martes y los viernes cómo vamos a dejar los amigos en navidad sería increíble hacerlo entonces recuerden que el martes 20 vamos a estar juntos voy a estar con Gabriel Guerrero vamos a hablar de cómo lograr el éxito y vencer el miedo a poder trabajar en la vida el miércoles y con Gabriel vamos a estar el 26 el 12 de enero el 19 de enero el 26 de enero en el cómo ganar el juego de la vida para tener un 2023 realmente como queremos tenerlo el miércoles 21 está nuestro solsticio de invierno para aquellos que estén interesados pueden pedir la información porque ya está la información para que ustedes lo puedan ver es nuestra celebración va a estar a las 11 y media de la mañana y a las 5 de la tarde porque en Europa están en 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 la a las 5 de la tarde están durmiendo acostándose entonces ahí tenemos que hacer nuestra celebración no importa si en algunas partes es verano el solsticio funciona de esa manera el 21 de diciembre la noche más larga del año entonces los que quieran acompañarnos vamos a estar ahí y el viernes 23 vamos a hablar de milagros ya vamos a hablar de cómo manifestar los milagros realmente existen los milagros qué es la historia de la navidad y qué es lo que podemos hacer con esta historia para poder trabajar ahí en los milagros vamos a hablar un poco para los que están todavía comprando regalos de navidad un poco de los regalos y recuerden lunes 26 27 y 28 nuestra maratona nuestro festival esotérico y el 26 de diciembre como ganar el juego de la vida tenemos mucho trabajo en diciembre chicos los quiero mucho gracias por estar conmigo gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes para mí siempre va a ser un honor y un placer estar con ustedes así que nos veremos la próxima semana portense felices cuídense mucho y hoy está golpeando muy duro así que hay que portarnos felices y como dirían mis nietos sean felices por siempre muchachos un beso grande para todos hola chicos una maravillosa feliz bendecida próspera y muy especial vida quiero recordarles que este próximo 21 de diciembre vamos a estar juntitos a las 11 y media de la mañana y a las 5 de la tarde haciendo nuestro ritual de bienvenida al espíritu de la navidad recuerden que el espíritu de la navidad nuestro solsticio de infierno nos conecta con la parte de la prosperidad y la abundancia porque ese es el espíritu de la navidad así que tenemos una cita este próximo 21 de diciembre a las 11 y media de la mañana o a las 5 de la tarde necesitamos los materiales así que tendrán la información de ellos para que juntos podamos compartir y celebrar esta bienvenida a la noche más larga del año para que el espíritu de la navidad nos acompañe en este solsticio de invierno maravilloso para todos nosotros los quiero mucho portense felices y nos vemos el 21 un beso para todos